César y el gran Balboilla. Balboa. Sabroso. El castigado. Todo bien. Dime agua. Aquí llegando a París. Bien tomar. Sabrosamente bien. Claro. Todo, todo. Llegando a París, aquí a Marfil, la banda de ataque. CastigadorProduction.com Gracias tambora. Y Balboa, el rey de los grupos. Y ahí viene París. Les París. Yeah, 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 yeah. Les francés. Parler francés, monsieur. Oui, 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 oui. Petit pois. Para toda la gente de YouTube. Timmy up! Jajajaja. Jajajaja. Ah oui. Jam cocco. Abominha! Dice...